Seguiditas, seguidito y poquito. Exacto, poquito, exactamente. Eso es lo que me gusta. Cinco veces al día. Cinco veces al día. Es recuperar un poco los consejos de las abuelas. Esta sabiduría que fue concebida por... Muy linda. No, de observación. O sea, tú sabes, las grandes, las abuelas son muy sabias en este sentido porque se la vivían observando a todos. Y te decían, oye, mi hijita, ¿qué tiene? ¿Y por qué esto? Y se daban cuenta antes de que la mamá, de que el niño estaba enfermo, que había dejado de comer, que porque tenía, se iba a resfriar. Entonces, esta sabiduría para aprender a observar nuestro cuerpo, ¿quién más puede conocer nuestro cuerpo que nosotros mismos? Entonces, yo ya me estoy excediendo en esto, tengo que bajarle, tengo que hacer más actividad física. Como que también tenía la voluntad. Voluntad, pero hay que trabajar en la voluntad y yo creo que la voluntad es todos los días. Todos los días determinar que puedes hacer un mejor esfuerzo, que puedes hacer cinco minutos más de rutina, que puede ser más efectivo, que no necesariamente tienes que pagar el gimnasio carísimo porque entonces muchas veces se sienten frustrados porque no tengo el entrenador que me va a decir exactamente, puedes caminar, hacer conciencia de los movimientos de cada uno de tus músculos y decir, a ver, voy a comprimir el abdomen, voy a trabajar glúteo, pierna. ¿Qué recomiendas tú, que eres bariatra, doctora Garrido? Las que tienen una obesidad mórbida y que pesan, no sé, 140 kilos, 180 kilos y bajan de peso, ¿les recomiendas que se haga la cirugía? Engraparse el estómago, ¿cómo se llama eso? No, 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 la lipectomía. Eso, la lipectomía después, porque ya como que te soplas con él. Ah, cuando pasen de peso y que se les queda como cortina, que les queda el colgajo de pie. Ay, sí, por la autoestima, ¿no, doctora? No, es que depende de cada paciente. Y si no pueden, pues te empajan. No, de verdad, hay muchas maneras de hacerlo, o sea, hay financiamientos, hay maneras de contactar a un cirujano y explicar qué es lo que necesitas, hay manera de ahorrar, así como ahorras para un coche, así como ahorras para la casa, así como ahorras, es un poco lo que quieres. Voluntad. Yo creo que, sí, voluntad. Voluntad para ahorrar y poder hacer. No, pero además, yo creo que si tú quieres algo, o sea, todo se ordena para que sí. Que la belleza cuesta. La belleza cuesta. Es que la verdad que la autoestima y todo eso tiene mucho que ver. Y ahora, lo que decía aquí la doctora Diner sobre el operarse, el engraparse el estómago. Bueno, el bypass gástrico está indicado en cierto tipo de pacientes, o sea, pacientes que han hecho dieta y que no han perdido peso, que llevan un tratamiento en serio supervisado durante un año. Y son pacientes que han hecho todas las dietas que tú dices, oye, vamos a hacer, no, doctor, ya lo hice. Oye, pero ¿desde cuándo estás con dieta? No, pues desde los 10 años y desde que recuerdo y siempre estaba. Y muriéndose de hambre. Y entonces, con esa frustración, realmente tú trabajas mucho con la parte psicológica del paciente. O sea, un paciente que tiene problemas de peso es un paciente que viene con un sufrimiento detrás y además con un sentido del fracaso. Cada vez que no pierde peso y que se ve parado ante la fáscula, es así de, otra vez no pude, otra vez son 100 gramos, otra vez son no sé qué. Entonces, si tienen la posibilidad y si entienden que es una herramienta lo que se usa para disminuir el peso y que aún así van a tener que seguir una alimentación especial. Y van a tener que hacer ejercicio. Y van a tener que hacer ejercicio. Porque ya no pueden comer cualquier cosa por el tema de que les... No pueden hacer cualquier coltomping, este, y que tienen que perder peso supervisado y que tienen que nutrirse bien y que tienen que entender, es todo un programa, esos pacientes les va muy bien. Y, bueno, ¿cómo sería un primer paso? Vamos a decirle, a lo mejor existe desde no aceptar que estoy pasadita de peso. Claro, él dice que el primer síntoma de codependencia es la negación. No estoy gorda, soy de huesos anchos. ¿Cómo podría tener yo una cabecita? No sé, si mido 1.70, ¿cuánto más o menos debería de empezar? Bueno, hay algo que es el índice de masa corporal que está aceptado por la Organización Mundial de la Salud, que es la relación entre el peso y la talla. Normalmente, si tú hacemos, midas 1.70 y pesas 70 kilogramos, divides 70 entre 1.70 al cuadrado. Entonces, te dan un resultado de 20 a 25. 20 a 25 el resultado es normal, de 25 a 30 es sobrepeso, de 30 a 35 es obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2 y más de 40 súper obesidad. Oye, yo miro unos 75, yo he hecho eso y tendría yo que pesar 72 kilos, sería yo una gorda, yo peso 61. Bueno, nada más subo 2 kilos ya no me queda nada. Esto es como para hacer a grosso modo, en cada paciente, en lo que me baso para proyectar su peso es en el porcentaje de grasa. Una mujer debe tener de un 20 a un 25% de grasa, de acuerdo a la edad, hasta un 33% cuando ya estamos en el climaterio, estamos hablando de una mujer de 50 a 60 años. No sé que todavía no, estamos muy bien. Un hombre debe tener de un 8% a un 20%. Otros dicen que son de la estatura, 10 menos. Si mires uno 70, alrededor de 60. Algo fácil. 62, 60. Para que los radioescuchas, digan, y yo hoy quiero voy a hacer que la segunda potencia, y si no estamos metidos en las matemáticas, ya no me ayuda mucho. No, bueno, entonces, la talla, la talla, o sea, si tienes más de 85 centímetros de cintura, tenemos problemas. Esa comercial de la Secretaría de Salud, no mide, no sé qué, ah, por ahí, claro, la cintura, talla, 36. Pero yo sí creo que es 10 menos, alrededor de cuántas, si mides unos 70, tienes que pesar 60, 62, dos más, dos menos, ¿no? Yo unos 75 tendría que pesar 65, sería una gorda, Sandra, yo nomás subo dos y ya no me suben nada. Unos 75, 10 menos, 65, sí, alrededor de eso, dos menos, dos más, 62, 63. No, no me queda nada. No, estoy muy deportivo, corro todo en mi vida. No, porque yo te veo y sí, estás muy flaca, muy en los huesos. Mira, mira, está bien, mírame, mírame. No, no eres bonita, ¿eh? No. Toca, toca, mira. Es fea, ay, no, y se ve re feo el músculo, ¿eh? Es que depende del músculo. Si tienes 60 kilos, si de eso se sienta 50, se me mueve. El que se te mueva. No, esas que se le mueven. Que a esas también hay que apelarse los chicas, como con brazos de murciélago, no. No, 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 son alas de ángel. Eso está jalando. Ay, qué lindo, me encantó. Alas de ángel, alas de ángel. El eufemismo.